Ese camino también tenía Posibilidad de tirarte por el barranquillo Me gusta mucho Finlay Este hecho es bueno, pero no sé jugarlo Jugar 5 armaduras Se les ha pirado, o sea, lo nerfearon, no le subieron la armadura Y ahí está el tío siendo El peor héroe del universo No, yo estoy cansado ya de eso Yo ya me cansé de eso Jugar gané es injugable Es injugable, y 5 de armadura Es criminal, tío El peor cree Uff, empieza a llegar el dolor Swan Uy, se ha quedado pillado en la de antes Esto, no me había pasado nunca Eso rayado lo de Lelo, ¿verdad? Bueno, el Budi es del mismo coste Que el Maxwell este, así que no está mal Buenas, Mr. Taco Guapo tú ¿Cómo estás? Jodían a jugar porque fue el mejor pirata Hombre, le dieron un Budi jodidamente roto Antes hacía stream en tirantes, ahora me da un poco Del respeto, tío Me da bastante respeto hacer stream En camiseta, balanza, esto vaya Y he visto, por cierto, la tier list de Peter Babbit Que yo creo que actualmente sí que es el mejor jugador del mundo Está en 18.000 puntos Digo yo que 18.000 puntos te valen para ser el mejor jugador del mundo Y pone a Onyxia como basura injugable O sea, me lo puedo creer Que le den por culo, o sea, está mal traducida Lo que hicieron es que es vengar 4 Que le den por culo O sea, yo por mí, mira, de verdad Hay héroes que por mí mejor que no se juegan Y no soy partidario nunca De lo típico de borrar héroes del juego No me gusta nada Creo que es más bonito que haya más posibilidades y más cosas Pero hay algún héroe que si es malo Mejor También es verdad que entiendo el punto de No quieres borrarlo pero luego no lo piqueas O sea Y que hay un héroe malo ahí molestando a los pigs de la gente Pues entiendo que es una mierda Vale, creo que con este héroe tenemos la posibilidad Uy, igual es salida de piratitas Sí, me gusta Poderosa esta salida, muy poderosa Debería serlo Puede ser una partida en la que no perdamos Mucha vida Inerly Bueno, la que me quite yo, ¿no? Pero me sirve, ¿eh? Si pierdo vida porque Porque yo lo decido Me parece bien ¿A ver qué le pasa al tracker? Voy a quitarle y ponerle el plugin Parece que no va Ah, mira, ya ha ido Pero mirad Madre mía El tiempo en Erly, ¿eh? Y el tiempo en Erly realmente no es cosa de los budis, ¿eh? Es cosa de los hechizos Pero bueno O sea, el tema es que ahora se usan los hechizos De manera muchísimo más agresiva Bueno, han aprendido la lección, ¿no? Esto, ganso Y hechizo No sé dónde da el ataque al ganso ¿Dónde lo daríais vosotros? Libre de domingos y domingos No, estaba bien el primer mensaje Dos, cuatro Para que si te lo snipean Duela menos El tema es que tiene más posibilidades de quedarse Que esto Pero al no haber robots Que no decaiga La verdad es que el perro se está convertiendo en un perrazo Uy Uy, final Lo siento Me fío de ti, tío Cuando Es un mondongo No, lo siento No puedo clicar, final Lo siento No puedo clicar Perdóname Perdóname Hostia, que mierdón De tienda, ¿no? Me encanta el mensaje De no es mondongo, ¿eh? Me encanta Eh... ¿Qué hago con esta tienda, chicos? Giro power 4 o 5 Voy a... Voy a... Rechazar amablemente Igual es pozo time Igual es roll Pero ambas opciones son perder vida Lo he pensado, pero... Pagar mucho, ¿no? Venga Pegamos primero Me vale Vale Este tipo no va tan fuerte Sorpresa Nos viene muy bien Y nuestro perro La verdad Que... Estoy sincero Contigo mismo, ¿eh? Qué profundo Qué bonito Qué bien hablar Es interesante esto Y si haces poder de héroe aquí Y le veas O te quedas aquí Puedes hacer triple, compa Es difícil, ¿eh? Pero Woody Pozo No me permite levear Igual es levear Woody y ya está Tal vez lo otro Es forzar de más ¿Verdad? Más que suficiente Para un lavadito de cara A ti llegan Los exánimes Creo que se tiene que quedar así Puedes vender, vender Y hacer pozo Pero... Es raro Además hay Rilac Creo que es mejor así Tiene Botani El tío, ¿eh? Pues sé cuál Pues la respuesta Y vas a decir Que no cuela Ya voy a ver el link De Final Me fío de él No carga Me has posado un virus Final Tú sé La verdad Pero no sé Estoy empezando a asumir Que si Si la vida no te da Tiendas De centillas Tendrás que comprar Pozos, ¿no? Y nueve daño Yupi Yupi Excelente Vamos a seguir Jugando Puedes encontrar El 1 Hey, aún estás ahí Vamos a seguir Jugando Voy a levear Puedes encontrar El 2 Jugando Ah, mira Ahora carga El Babbitt El fucking elegido Y sin mierdas De Sin mierdas De Y tonterías Es una locura De gente Lo de Babbitt Fijaos Fijaos su día Top 2 20 puntos Top 1 49 Lo que me dan a mí Por un top 2 Y yo ya me quejo A ver por un top 3 Le quitan puntos Y por un top 4 Le quitan 40 puntos Pero claro El tío ha hecho Top 1 Top 2 Top 1 Top 3 Top 1 Top 3 Top 4 Top 2 Top 2 ¿Qué cojones, tío? Mírale Qué chichito, tío Qué partida, niño Qué partida Me pone Me pone calentorro Esta partida, eh Estamos jugando agro Pero creo que tenemos Argumentos Más o menos Tiene la roca De la vergüenza Ya Ya lo sé O sea, creo que hay Un pique entre los Los pros Loquísimos De De llegar A A A 18k Y cosas así Porque hay alguno Que no ha llegado Y cosas así Nunca entenderé Vamos, cachorrin Izquierda Vamos, cachorrin Punta roca Me la vuelve a pasar, eh O sea Se aceleran muchísimo Los lobbies también Porque los O sea Los lobbies esta partida Me acaban de pegar Nueve daños Qué locura Vamos a comprar el Tri Wow That's a lot of gold Tengo que intentar Fortificarme Como para ganar O subir de level Vamos a intentar Fortificarnos Como para ganar Cada vez que tú Le recibes daño Lo rebobina, ¿no? Es que no son demonios Chicos Por eso no puedo Jugar chicho Esta partida Ojalá, ¿eh? Voy a pegar Pillar al de más coste Chitus Y jugar al pudi Como locos No sé Tenemos que ir a ganar Ojo al mal que zar Sí Igual no ganamos con esto No es la peor mesa del mundo Para turno 8 Pero Ya Si fuera demonios Sería otro rollo Pero otro rollo Ya, ya Eso es final Se acelera un huevo, tío Es una locura No me veo Súper mal Y si ganas Tienes una cantidad De oro Desproporcionada Venga Ese trade No está mal Ese tampoco Aquí queremos Algún trade Evalue Ahí me vale Aquí el perrete Ahí haciendo Sus cosas Me vale ya Me vale ya Me vale ya Me vale ya Lo siento mucho Por matarte, amigo Pero es que he apostado Mucho a esta victoria ¿Cuál es el plan De jugar esta partida? El chupacabriñes Otro árbol Lo voy a pillar ¿Cuál es el plan? Se van estos dos La verdad es que es una partida Bien pinche random Pero bien pinche random No sé muy bien ¿Cuál es el plan? Ir a par No es mala idea Ir a par No es mala idea Definitivamente No lo es No me disgusta El perro ha cumplido Una locura Sí, sí Vaya que pena eso Tenía mucho que decir Ese trade Voy a pegar muchísimo No tantísimo Pero bueno Menos mal que hemos pillado La armadura aquí ¿Cómo ha ido? Tan emocionante Como dicen Aquí llegan los exánimes Buenísimo Queremos el arbolito triple A poder ser Me tengo que agarrar uno Me tengo que agarrar uno Teo ni un puto demonio Puto brand Tío ¿Qué haces ahora? Aquí Nice ¿A qué estás jugando? Pregunta Spiro Y yo le respondo No tengo ni puta idea O sea, la verdad que no No tengo ni idea, eh No tengo ni idea No tengo ni idea Ni idea Ni idea Pero ni idea, eh Buenas, Regis ¿Cómo estás, tío? Lo he visto desde la barrera ¡Ha sido magnífico! ¿Quién sabe qué secretos descubriremos? Aquí llegan los exánimes Aquí llegan los exánimes Nada de un chupacabras en cada rol, eh Es que tenía que haberla metido antes a esta tía No crees que estás jugando un poco a ser dios con esta compo Puedo estar de acuerdo Puedo estar de acuerdo, la verdad ¡Qué bueno es esto! ¡Qué bien! ¡Entraría toda esta puta tienda, eh! Me la bloqueo Me la bloqueo, ¿verdad? ¿Qué cojones estamos jugando? Hay que bloquear esta tienda Definitivamente hay que bloquearla Buenas, Nachete, que no te he dicho nada Perdón Y buenas, Ofe ¿Cómo estás? Ir a par no es nada mala idea Nada mala idea Estamos jugando al Budi De... Son no muertos, sí Si fueran no muertos doble raza Podríamos haber jugado un ala, pero... No sé ni qué No entiendo muy bien lo que es el bicho en sí Pero bueno, bien Tiene la roca de la vergüenza No bajamos la roca de la vergüenza Me va a pegar... Nueve daños, ¿verdad? Ah, pues me puede pegar más La puta roca de la vergüenza Está bien Tres dolar no es un platino Debería serlo Debería serlo ¿Dos muertos? ¡Esto es top 4! Esto, amigos Ay, me he olvidado del poder de héroe Bueno, pero el poder de héroe Debo decir que lo quiero hacer en... A poder ser En un coste 6 Oh, venga, va A tomar por culo ¿Qué es esto, tío? ¿A qué estamos jugando, amigos? Ay, esto es buenísimo, eh Estoy in love de esta compo, eh Ay, tenía que haber comprado Venga, roll Eh, venga Eh, venga Un poco par útil Roll Podría haber dado deadis o algo Pero bueno ¿Cuánto queda? Cuatro Dos Ah, bueno Es el cierre, supongo Tampoco estoy yo para bloquearlo, ¿verdad? Vale Una pregunta Cuando pillas un triple Le llamas triple Pero el bonus en realidad es doble Sí, pero son tres fichas, ¿no? Así que entiendo que es un triple, ¿no? Son tres veces la misma ficha Pero es como si fueran dos Sí, entiendo que es como si fueran dos Y esa llamación de las campanas de Belén Qué onda A ver Sinceramente, gente Es posible que esta compo No vaya a ganar el lobby Vale Es posible Vale, yo lo digo Fíjate Fíjate que puede ser que no Fíjate Puede ser que no Puede que no Puede que no Que sea una mierda Leo por ahí A ver, puede que sí Puede que sí Puede que sí Pero ¿habéis visto alguna vez esta compo, gente? ¿Habéis visto alguna vez esta compo? No la habéis visto, ¿verdad? De todo se aprende, gente De todo se aprende Yo creo que si hubiera llegado antes en los pares Cuidado De todo se aprende De todo se suma Acabo de ganar un punto por un top tres y medio Durete Puntos por originalidad no me dan, ¿no? Vale, tío Pues nada Sí, sí La verdad que el lobby pues no da para mucho más Pero es que Malquezard realmente les daba un más uno, más uno Más dos, más dos En los dorados Más budis dorados que puntos ¿Y qué? ¿Y qué? Esa es la palabra ¿Y qué? Mi estómago aguanta poco más Me duele Me duele Me duele ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!